Saludos hermanos y hermanas, saludos desde Morales y Zabal en las conferencias generales. Como ustedes pudieron observar después de una lluvia que Dios derramó, esas bendiciones del Señor para con su pueblo acá en Morales y Zabal por el calor que estaba tan bien tenso. Después de una rica lluvia, ahora pueden ver que se ha calmado y así está el pueblo reunido en este lugar de Morales y Zabal. Así pudieron ustedes observar, observar esta lluvia y ahora pues rico el clima, ¿verdad? Ahora sí a trabajar, díenselos hermanos, vean. Gracias. 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 hace momentos como la lluvia inundó este lugar donde estamos establecidos, está congregado al pueblo del señor, estas conferencias generales, ahora está calmado la lluvia y ahí están nuestros hermanos nuevamente, nuevamente a trabajar, pero sí quedó inundado, unas partes donde se ven charcos, ven las pozas de agua, pero así está el pueblo del señor reunido en este lugar de Morales y Zaval, después de una lluvia tan rica va para refrescarnos, ya que está fuerte el calor también acá, cuando se dice hacer calor, se aguanta el calorcito en este lugar, pero ahora que ha calmado la lluvia, así pueden ustedes observar a la distancia, gracias por visualizarnos en esta hora, pues les llevamos un pequeño video hasta sus hogares y nosotros pues agradecidos por su sintonía y por estar atentos a estos videos, está nuestro hermano Mario Velarde, gusto saludarlo hermano ustedes pueden ver también, fue fuerte el aire también que corrió, pero ahí está el pueblo del señor, alegre y gozoso en este lugar de Morales y Zaval el señor, Gabriela Toby, ¿como se veía bien cuando vieron todas yendo? mantra r ¡Suscríbete! pues para los hermanos y hermanas que van a estar viajando hasta este lugar de Morales y Zaval saben que los estamos esperando y pues acá el clima por las tardes es calor pero hoy el señor nos ha bendecido con esta lluvia entonces este es un pequeño video hermanos y hermanas que nos ven a la distancia, amigos personas que pueden visualizarnos el señor los bendiga grandemente y gracias por estar ahí viendo este video este pequeño video que les llevo hasta sus hogares, donde quiera que se encuentren sus trabajos, pero si está alegre acá en Morales y Zaval los esperamos para que juntos nos gocemos y poder estar en defensa y en confirmación verdad para estar ahí presentes en estas conferencias generales ya muchos hermanos ya hacen presencia acá el día domingo partieron el pan 720 hermanos en comunión así así les llevo hasta sus hogares este pequeño video y el señor los bendiga grandemente yo me despido deseándoles prosperidad y bendiciones en su vida y algo que siempre hay que llevar en cuenta que el señor lo cuida a uno en todo momento y lo bendice grandemente a uno la paz y el amor reino en sus hogares y en sus corazones y que tengan una feliz tarde que la paz Gracias por ver el video.